Luego de haber vivido un calvario durante un año el goleador hondureño, Rubilio Castillo finalmente pudo anotar en esta temporada con su nuevo equipo chino, el mismo que lo había denunciado. Y ahora el goleador hondureño se encuentra en este equipo. El hondureño finalmente llegó a un acuerdo con el equipo de concluir con su contrato y ha comenzado de la mejor manera ya que pudo reencontrarse con el gol. Los caminos de Rubilio Castillo y el Nanton Siyun volvieron a unirse de la mejor forma posible ya que el hondureño marcó un golazo con el que su equipo venció 1-0 al Enan FC de la Superliga de China. En sus tres primeros juegos el goleador se tardó 234 minutos en específico en demostrar que todavía tiene fino el olfato goleador, por lo que aún está en carrera para demostrarle al técnico Diego Vázquez que puede llegar a ser una opción para el ataque de la selección de Honduras en la Copa Oro 2023, ante la falta de un delantero centro que resuelva. El gol cayó gracias a una acción individual del extremo Romario Valdés, quien con un gran control sacó de encima a lateral rival, y cuando se estaba internando en el área por el costado izquierdo se entró para Rubilio Castillo, quien le ganó a su marcador y arrastrándose estampó la diana del triunfo. Castillo sabe que sigue siendo una opción para jugar en la selección nacional, ya que de momento ninguno de los que ha jugado en esa posición ha podido dar el ancho, por lo que si llegara a mejorar su rendimiento en esta liga china, no sería loco pensar que el técnico argentino lo llegase a tomar en cuenta, aunque el pulso está difícil pues el Toro Benguche apunta a ser el que ocupe ese puesto. Lo cierto es que aún queda más de un mes para este torneo de CONCACAF, veremos qué jugadores tomará en cuenta el director técnico de la bicolor. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de este regreso de Rubigold? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.